El relato que hoy nos ofrece la literatura El relato que hoy nos ofrece la literatura El relato que hoy nos ofrece la literatura Entonces sucede así Vamos al Evangelio de San Mateo El capítulo 8 Desde el versículo 1 hasta el versículo 4 Dice así Cuando Jesús bajó de la montaña Donde decíamos recién que estaba hablando Y los demás decían que habla con autoridad Lo siguió una gran multitud Entonces un leproso fue a postrarse ante él y le dijo Fíjense, a ver Vamos a ver que el leproso no podía acercarse a donde había grandes concurrencias de gente Porque tenía que estar alejado Tenía que estar aislado Apartado Como ahora sabemos que aquellos que están incubando el virus del COVID-19 Tienen que estar aislados en sus casas Para evitar el contagio Bueno, ahora también el leproso tenía que estar lejos Sin embargo acá vemos que se acerca a Jesús Entonces rompe una barrera allí ¿Y qué sucede? Le dice Señor, si quieres puedes purificarme Y esto lo desarmó Si quieres puedes purificarme Es decir como que nosotros hoy le dijéramos al Señor Bueno Señor, si quieres puedes hacer esto Sanar esta realidad, esta situación que estoy viviendo Si puedes, puedes desatar esta situación que me esclaviza Que me hiere, en fin Entonces Jesús le dijo Extendió la mano y lo tocó diciendo Lo quiero, queda purificado Y me dice que interesante No estaba permitido tocar No estaba permitido en aquel entonces Que alguien pueda tocar un leproso Porque también quedaba impuro Entonces Jesús va más allá El leproso rompió esa barrera Jesús rompió la otra Entonces se produjo ese encuentro Y esa expresión, esa palabra En la cual dice lo quiero Toma autoridad de esa palabra Lo quiero, queda purificado Y al instante quedó purificado de la lepra Jesús le dijo No se lo digas a nadie Pero voy a presentarse al sacerdote Y entregar la ofrenda que ordenó Para que sirva, le sirva de testimonio Y dice, no se lo digas a nadie ¿Cómo va a decir? Había una multitud que estaba allí Porque como decía al inicio del texto Bajo la montaña Lo siguió una gran multitud Y dice Jesús, no se lo diga a nadie Está frente a tantas personas Entonces, fíjense que interesante Esto que Jesús obra Es para que justamente Aquella persona que sufría De este terrible mal Que lo alejaba de su familia De la comunidad, de la sociedad Jesús lo integra Y esta persona que hace Da gracias y alaba a Dios Y esa gente ahora empezó a decir No, este tiene palabras con autoridad Y también con su palabra Es capaz de sanar Incluso hasta los enfermos Pidámosle entonces al Señor Que Él también intervenga Entre todas las situaciones Que a veces nos llegan a nosotros Y no sabemos cómo enfrentarla Dios te cuida y te proteja siempre Todos los días de tu vida En el nombre del Padre Y del Hijo Del Espíritu Santo Amén Y adelante